El Tiempo Ordinario ¿Cómo concluye todo el año litúrgico después de haber visto el Adviento, la Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua? Pues todo concluye en que todo el cosmos, todo el universo cobra su verdadero sentido en Jesucristo. Todo fue creado para él, para él y por él. Y de hecho, gracias a Jesucristo o por medio de Jesucristo, el Padre llama a la existencia a todas las cosas. Pero claro, a decir que es rey, no decimos que Dios vaya con un cetro glorioso paseándose por el universo, no decimos que es que somete a las criaturas a una especie como de sumisión obediente, no. Cuando decimos que es rey, es que es el que da la vida, es el que da el sentido, es el que da el valor. Y todo lo que es sin Cristo, al margen de Cristo, sobre todo en lo humano, porque la materia no puede existir sin el Señor, pero el ser humano puede apartarse voluntariamente del Señor. Cada instante de nuestra vida que no está en comunión con Cristo, es un instante inútil, es un instante vacío. Es un instante que carece de significado y de valor. Hoy es un día para agradecer a Dios, por supuesto, el don de la vida, el don de la creación. Pero ¿por qué no decirlo? También es un día para proclamar que Jesucristo es el rey de ese macrocosmos que es el universo y de ese microcosmos que es mi historia, que es mi vida, que es mi interioridad, mi salud, mis pensamientos, mis deseos, mis cansancios. Todo lo que sucede en mí me afecta a mí. Todo eso pertenece a Jesucristo. Él es el único rey. Él es el único dueño y señor. Él es el rey de mi vida, el señor de mi vida, el dueño de mi vida. Y por tanto, recuérdalo, lo que no vivas con Cristo, lo que no se lo puedas ofrecer a Cristo, lo que no puedas unir a Cristo, no tiene valor. Incluso tu propio pecado, si lo reconocieras y si lo entregaras a él, ese pecado se puede convertir en el combustible que arde para que entiendas mejor el calor del amor de Dios, pero siempre unidos a Cristo. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Permaneced en mi amor porque si no permanecéis en mí, igual que los sarmientos si los cortan de la vid se secan, si no permanecéis en mí no podréis hacer nunca nada. Qué fiesta tan bonita y qué fiesta tan importante para ti, señor, te lo debo todo. Señor, cada latido de mi corazón sucede porque tú deseas que así sea. Señor, cada instante de mi existencia cobra valor y significado cuando lo pongo en tu plan de salvación. Y por tanto, esa oración tan bonita que rezamos los sacerdotes que, antes de acumular, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.